Esto Bernachi de Sonson La vida es hermoso La vida es hermoso Está en la mañana en la radio Empieza a ojear la revista Y abre la boca Mientras lee se indignó Se indignó ¿Hay un tape de vuelta? Sí Es dominante Tamara Pero no te hace así Primero que es así Está el tape No sabe si tiene que hablar o no el muchacho Pégale a Sol Pérez Porque es la chica del momento Todos le están entrando a Sol Pérez Todos le entran Hermosos los dos Es que posteó Sol Pérez Viste que llega a fin de año Y todos tienen un currito Vení, hace presencia Súmate a un evento Una fiesta privada Una fiesta privada Presencias privadas Diría nuestra amiga Olga Karina Bueno, la contrataron a Sol Pérez Y dijo al final me contrata Para hacer la conducción del evento Y al final soy como la prostituta del evento Dice No estaría entendiendo Solo Deportes Que es una cadena Que vende artículos de deportes Una vergüenza Pero la habían invitado O sea, la habían convocado Teóricamente para conducir Ella llega Y se encuentra con dos conductores Que eran Golcochea Y Noelia Marzol Y Noelia Marzol Entonces le dijeron No, vos venís a sorprender al cumpleañero Que además no cumpleaños tampoco No, que le dijeron Que era el cumpleañero No era el cumpleañero Y el que era el cumpleañero Quería bailar el reggaetón Mal barajar Reggaetón Mal barajar Mal barajar Era todo raro Dijo Faltó que me pusieran una caja Y dijera sorpresa No llegaron a armar la caja No llegaron a armar la caja Se enojó Se enojó Se enojó Y claro Esto genera otra cosa Que es La señora Bernat Así a la mañana Entonces agarra Aquí en la radio Qué linda malla Un mate Un vasito de whisky Un mate Un vasito de whisky No Se enojó Se enojó Con agua Con agua ¿Quién toma mate con whisky? Rebajado Rebajado Le gusta la forma De vaso de whisky No, no Esa es nuestra amiga Tamara Tamara Ah, no, no Bueno, entonces Ahí que dijo la señora Bernat Y dijo Bueno, bueno, bueno Si te contratan para esas cosas Nena Tenés que hacer esas cosas Tampoco que te pidieron un pete No, no Ponemos acá ¿Dijo eso? ¿Dijo en serio? A ver, a ver Vamos a ver el té No te creo Después del escándalo En un evento Prostitutas amenazaron A Sol Pérez Con denunciarla a Linadi ¿Qué pasó? Me contratan Para hacer la conducción De un evento Y al final Soy como la prostituta Del evento Había escrito en las redes En ese momento Es un trabajo Y ella iba Como parte de Algo para mirar Me dijeron Es el que está Con los ojos tapados Entonces le destaparon Los ojos Al del cumpleaños Nadie dijo Mi nombre En una presentación mínima Aclaró la modelo ¿Y qué querés que digan? Sol Pérez Bájate del pony Dejá el culo un rato afuera Sin culo no sos nadie Así que bájate del pony Gordita No entendí Eso de Le traemos a la chica Que le gusta Te pagaron Te pagaron Bueno, cerrá el culo Terminala Y bueno, sí, mi amor ¿Para qué te pensás Que te contratan? Para salir del pastel Mi vida Vos te vendés como Estás todo el tiempo Subiendo fotos de tu a** Mirando para abajo Poniendo esto Poniendo aquello Después cuando te contratan Por eso que sos Te enojas Entonces no te podés enojar Por lo mismo que vos vendés Tampoco te han dicho Que bailes Che, tampoco tan grave Tampoco te pidieron un p*** La verdad es que Esos agravios así como Bueno Y si montás la cola De qué querés que te contraten Y la verdad es que a mí No me influye para nada Porque yo ya lo dije O sea Yo no siento que una mujer Por mostrar o sacarse fotos En ropa interior Sea catalogada como nada Como nada Es simplemente una mujer Siendo libre Es lo mismo que ella diga Ay, si a mí me tocan el j*** Capaz que mañana Dicen que me lo merezco No hay que catalogar a las personas O sea Me parece que yo me puedo sacar Las fotos que tengo ganas De sacarme Y eso no le da derecho a nadie De contratarme Para mirarme la cola De 24 años Estoy Gracias a Dios Donde estoy Por tener un p*** nada más O sea Es como muy básico Lo que está diciendo Tema difícil Tema difícil Porque las dos tienen razón En algún punto A mí me parece que el mensaje De la negra Diciendo Que fue con humor Pero no está bueno Tampoco No, no sé si fue con humor A ver, le dijo Te aconsejo Porque es más largo que esto Le dijo Te aconsejo nena Si no querés O sea El tema es Vas a una presencia Tenés toda la libertad No te gusta como te trataron Te das media vuelta Y te vas No haces tanto con ventillo No, de hecho es lo que hizo Pero hay que ver Que le dijeron Hay que ver Te contrato Te pago por esto Que le dijeron Y que terminó su servicio A mí me parece que tiene que ver con eso Me parece que tiene que ver con eso Yo sé que Adri habló con Con el solo deporte Yo hablé con gente De la empresa Y lo que ellos dicen Yo no estaba muy al tanto del tema Lo que ellos dicen Es que nunca ella fue la conductora Eso tampoco los habilita Que la maltrate No Que siempre los conductores Fueron Noelia Marzol Y Sergio Colchea Que ella era Como la sorpresa Porque sabían que iba a venir Pero la contrata como sorpresa Sí, como una y media de la mañana Porque van a ir bailando ¡Qué raro! Y lo que ahí me dicen Que eso un poco se arregla Con el hermano Quien es quien maneja los conductores ¿El hermano de quién? De Sol Matías Que tal vez el hermano No me dijo el nombre No me acuerdo Tal vez el hermano Nube Le pasó mal la data a ella En el sentido Digo, eso no habilita Que la hayan tratado No habilita nada Porque ella se sintió Que la trataban Pero hay que ver Qué le dijeron A mí me dicen acá Que lo que le dijeron Es que tenía que sacarle La venda del ojo Que lo vendaban Y sorprenderlo Pero hay que ver Que a ella le dijeron Bueno, eso no es conducir No, no, conducir no No, pero ella dice Yo hablé con ella también Ella dice que Le dijeron que era una conducción Que de hecho cuando llega Primero le pareció raro Que tan tarde Aceptaran que ella fuera igual Porque fue después de ir bailando Y cuando llegue Y ve dos conductores Y ahora qué hago No entiende Y ahí Noelia le explica No, vos sos la sorpresa Porque hay un cumpleañero Igual el cumpleañero No cumpleaños Claro, el cumpleaños Había uno que cumplía Pero no era el que tenía que sorprender El que tenía que sorprender No era el cumpleaños Era todo turbio Era todo turbio Perdón, Marina ¿Y ella qué hizo? Turbio No, ella dice que en ese momento Se los planteó a los conductores Incluso dice en un momento Yo digo bueno Cantemos el feliz cumpleaños Y dice que Marzol Como que la desautorizó Y dijo no, no Seguimos bailando Como que había órdenes De que bailara Ahí en el medio Hubo como el lío De protagonismos De egos Las conductoras soy yo Ella terminó llorando Sí, ella terminó llorando En medio del evento Dice que se disculparon con ella Ya si se disculpan Es porque algo Lo que no coincido con la negra Es no porque subas Fotos en bolas A ver A ver Que tienen derecho A Igual es una delgada No una persona adulta Pero debe estar lleno de adolescentes Las barbaridades que le den Escribir a Sol Pérez No cree Pero una cosa es Cuando la contratan Por ejemplo para los eventos Que tiene que saludar Y la verdad que va con Jorcito Y le miran la cola Y le aplauden Una cosa es ver eso Y otra cosa es que te contraten Para determinada cuestión Y después te das cuenta Que quieren hacer otra cosa Bueno, bueno Cuando ella acepta la contratación De eso De la presencia No de la conducción Se saca fotos con todos Y nunca se queja Nunca Ella le dicen Tenés que ir de Jorcito O si va de largo Le dicen Volve a casa Ella sabe En los eventos Va, se saca la foto Es más Van pasando de a uno Se sacan fotos Anoche dijo Que ella no hace Ni cumpleaños Ni fiestas privadas A boliche Cuando hace presencia De boliche Esto es una empresa Con el discurso De una conducción Igual También sumemos A este barullo Y a la confusión generalizada Que termina Con una amenaza De denuncia En el INADI Porque la titular De la asociación De meretrices Se sintió tocada En esto De la estigmatización Del oficio O no sé cómo decirlo Se hizo grande Claro Porque ella puso Viste que puso Que al final Soy la prostituta Del evento Como con Sofía Con los mozos Estigmatizando La prostitución Claro Tiene que pedir disculpas Para evitar una denuncia En el INADI Y es así Yo también le muestro El culo yo No tengo nada más Ha ha ha